¡Hola, buenas! Yo soy Pau y en este video les tengo un reto. Bueno, alguien me puso un reto, por ahí leí en un comentario que me retaron hacer un figurín plus side talla grande. La verdad es que nunca he hecho un figurín así y no les voy a decir que es por discriminar esos cuerpos, no. Es porque en la escuela te enseñan a hacer un figurín muy 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 estilizado y tú decides qué quieres hacer. Tú puedes hacer figurines como tú quieras porque es tu estilo y es a lo que tú te quieres enfocar. Pero en la industria real, en las grandes empresas, Louis Vuitton, Inditex, todo eso, el figurín estético estilizado es lo que se maneja. Entonces pues va a estar interesante este video así que si quieren ver cómo me quedó y cómo lo hice, síganme en el video. Lo primero que vamos a hacer es el rostro, vamos a hacer una pose muy normal. Entonces voy a empezar a dibujar el círculo de mi rostro. Vamos a hacer el cuello que obviamente iría un poquito más grueso. Saben que los brazos me gusta hacerlos hasta el final, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a hacer el busto que iría por aquí. Vamos a hacer la cintura. La cadera. Vamos haciendo como un tipo de sketch del sketch. Las piernas vamos a hacer una pose muy normal. El chiste es solamente cambiar pues obviamente el tamaño de las proporciones, pero de ahí las proporciones pues son las mismas. No crean que es tan difícil, pero bueno, esta es la primera vez en mi vida que dibujo un figurín plus size. Y bueno, gracias a las personitas que me estuvieron diciendo que lo hiciera. Y bueno, aquí los brazos se ven medio raros, entonces vamos a hacer unos brazos normalitos. En pose recta, aquí vamos a hacer el calzado. Para las prendas quiero hacer algo muy femenino, muy chic. Lo que voy a hacer es hacerle unos pantalones que sean a la cintura. Para que tengan un poquito de... Y quiero que de las piernas sea recto. Por eso es que no me fijo mucho en los detalles porque al final pues la prenda va a tapar el trabajo de que está abajo. No vamos a hacerlo hasta abajo, vamos a hacerlo un poquito antes. Que tenga movimiento. Así quedó. Entonces ahora vamos a borrar todo lo que está dentro como siempre. Y dibujamos la entrepierna. Espero que no les esté tapando mucho mi mano. Vean qué bonitos se ven los pantalones rectos. A mí me encantan los pantalones así. Ok, ahora lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas arrugas. Y ahora para la parte de arriba se me ocurre hacerle una camisa que esté medio prensada. Y vamos a hacerle bien caído. Y para la manga vamos a dibujarla pues con movimiento. Está acá atrás. Y por ahí la manita. Ok, vamos a hacer este lado. Que iría con un movimiento, movimiento. Acuérdense que aquí algo que ustedes me dicen mucho es que les quedan las mangas como si fueran músculos. Cuando no es manga recta o pegada. Traten de que no les queden como músculos. Y que hagan como los dobleces más afilados. No sé. Denle como proporción. Para acá queremos que esté un poco caída la camisa. Así que vamos a hacer arruguitas. Y ahora sí con mi lápiz 6B. Voy a empezar a delimitar todos mis cortes. ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer un collar de cadena cuadrada. Y a crear las líneas. Esto ya se los enseñé a hacer en videos anteriores. Entonces, porque los vayan a ver si no lo han visto. y ahora empezamos con la piernita que hacen que el pantalón tenga vida y no parezca un pantalón plano porque he visto que a muchos se les complica darle como dimensión a las prendas y eso es algo muy muy importante se me ocurrió que podemos hacerle rayas de este pantalón como si fuera rayado creo que quedaría muy bien recuerden que tienen que seguir el movimiento de su tela y así seguimos hasta que les guste y no queden tantos espacios claros y así se ve mi pantalón y pueden ir sombreando algunas partes más que otras para que no pierda el realismo de calzado vamos a hacer algo sencillo como siempre vamos a dibujar simplemente unas botitas y ahora sí vamos a hacer el rostro y para el rostro vamos a empezar a hacer como a mí me gusta el cabello luego con el color oscuro empezamos a marcar raíz como si tuviera un balayage y algunos otros mechones solo algunos y vamos a empezar a hacer la ceja que ya saben que es lo primero que yo hago y así quedó de accesorios solamente vamos a hacer un bolso muy rarito que va a ser como una cartera de cuadros y listo oigan y eso fue todo por el video espero que les haya encantado a mí me encantó de verdad es algo diferente me costó mucho pero creo que me quedó muy bien y con la práctica pues ya les va a salir mejor si ustedes quieren dedicarse a hacerse figurines talla lo que quieran háganlo no importa háganlo cambien las reglas háganlo eso fue todo por el video no olviden seguirme en todas mis redes sociales y yo les mando un beso en amén bye